Si vengo a despedirte, porque me voy muy lejos, en busca de consuelo, y calmar mi dolor, que me causaste ingrata, tan solo con tu alrededor, que mal pagas querida, aquí en tanto de amor, que me causaste ingrata, tan solo con tu olvido, que mal pagas querida, aquí en tanto de amor. Mañana que a tu mente, te lleguen los recuerdos, y aquel romance inmenso, que existió entre los dos, compárame si quieres, con el que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como te quise yo. Comparame si quieres, con el que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como te quise yo. Mañana que a tu mente, te lleguen los recuerdos, y aquel romance inmenso, que existió entre los dos, compárame si quieres, con el que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como te quise yo. Comparame si quieres, con el que ahora tienes, verás que no es lo mismo, como te quise yo. Verás que no es lo mismo, como te quise yo.